Mantenerse informado y conocer el impacto que tiene el fenómeno del cambio climático será más sencillo con la nueva comunidad de plataformas de Ojo al Clima del Semanario Universidad. Ahora, además de su portal web, Ojo al Clima cuenta con un grupo de blogueros expertos en diferentes temas de cambio climático. Planificamos que Ojo al Clima tuviera una sección de blogueros, que son una especie de columnistas, son 10 personas que trabajan vehículos, transporte o movilidad, energía, biodiversidad terrestre, océanos, zonas polares, políticas públicas, innovación, hay un montón de temas que estamos trabajando. Y la idea era que tuviéramos voces definitivamente calificadas, con experiencia. Ojo al Clima nace en el 2015, para informar sobre los cambios que experimenta la Tierra por el cambio climático, sus causas y las soluciones. Entre sus temas se encuentran biodiversidad, políticas públicas, energía, transportes, agricultura y ganadería. Otra de sus nuevas propuestas es un nuevo programa de radio, todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U, 101.9 FM, en coproducción con la ONG Ruta al Clima y la red de comunicadores Latin Clima. El programa es semanal, dura media hora, tiene un tema central siempre que es como el grueso del programa, es una entrevista con una persona especialista en un tema y aparte de eso tenemos noticias y reportajes sobre diferentes temas. Entonces la intención es, el expertise que tenemos ya en Ojo al Clima, trabajando temas de cambio climático, llevado también a radio. Usted puede visitar la plataforma digital Ojo al Clima en la dirección www.ojoalclima.com o adquirir su versión impresa que aparece una vez al mes en el Semanario Universidad.